El objetivo de esta prueba es llevar el mayor número de piedras de este extremo al otro. Sale el equipo Mostaza, que se han quejado porque los he tratado mal. Corran para allá, corran para allá. ¡Guasa, guasa! ¡Chúbate, chúbate! Todo muy bien, pero faltó la primera. ¡Regresa, regresa, regresa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está bien! ¡Déjale! ¡Vas, vas! Vamos a cumplir la promesa de Liz de cortarse el pelo. ¡Métela aquí! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡No te va a golear! Ya no aguanto el dolor de cabeza. ¡Dios! ¡Con cizaña, con cizaña, Max! Cada vez que caiga un equipo, los demás dejaremos de jalar. Para volver a acomodarnos y a volver a jalar con los equipos que aún queden de pie. ¡Vamos a matar a la azul verde! ¡Listo! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! ¡Al agua, los azules! ¡Al agua! ¡Al agua! Equipo azul subiendo nuevamente... ¡Equipo azul subiendo nuevamente! ¡Vámonos para acá! ¡Equipo azul! ¡Al agua! ¡Eliminado! ¡Eso! ¡Eso! ¡No le importa! ¡Pareja, pareja! ¡No se pareja el equipo que maneja el problema! ¡Ahí te la encargo yo! Equipo Costaza al agua. Equipos, tenemos los primeros dos equipos perdedores del reto Explore. Equipo azul contra equipo amarillo. Tendrán que echar un mano a mano y jalar para determinar quién se va del reto Explore. El equipo rojo apoya al equipo Mostaza. ¡Es que les tiene lástimas! ¡Es que les tiene naranja! ¡No, equipo azul! ¡Es que nos tienen quedados y ganamos! Ok, equipo azul, equipo Mostaza, son los dos peores equipos de este reto. Pero esta prueba que van a iniciar es determinante. Así que aquel que pierda irá a su casa. ¿Listos? Bienvenidos al reto Explore Pepsi. Hoy saldrá un equipo de este reto. El equipo azul y el Mostaza se juegan su estancia en este programa extremo. Tengo algo muy importante que decirles. El equipo azul y el equipo Mostaza, por la sumatoria de puntos de las demás pruebas, y también por haber obviamente perdido la anterior, es decir, esta, se van a eliminar uno de ustedes, se va a ir a su casa, el que caiga al hoyo. Así de fácil. Equipo azul, si se quiere quedar hay que jalar al otro equipo al hoyo, y equipo Mostaza lo mismo. Si se quieren quedar en este reto, hay que jalar a su contrincante al hoyo. Al silbatazo vamos a empezar a jalar. Mucha suerte para todos. ¡Vamos! 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 ¡Adrián! ¡No, mamá, ya! ¡Guenamos! ¡Empate, empate! ¡Se rompió la serie! ¡Se llevaron panelado! ¡Adrián! ¡No, mamá! ¡Bien, bien, chamón! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Bien! ¡Luis! ¡Buena, buena! ¿Puedes? ¿Cambiaron, no? Sí. ¡Cambia de cuerda! ¡Cambia de cuerda! ¡No! ¡Ya la soltaron! ¡No! ¡Van a cambiar fueros! ¡No! ¡Se lo hubo para cáliz! ¡Sí! ¡Ey, eso qué es! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Se vale sentarse? No, ya. No hay que jalar. No hagan lo que tengan que hacer. Hay que jalar. Hay que jalar. ¿Se vale sentar? No. Hay que jalar. Hay que jalar. ¿Para qué nos sentamos? Nos van a arrastrar. ¿Tú va? ¿Están listos ahí atrás? No, baja la cadera. No te sientas. No te sientes. Baja la cadera. Ántrate. Ántrate con los calones. No, viene de la izquierda. Miren, todo con derecho. Iban ganando, no pongan en contra. Yo sé que lo vamos a ganar, chicos. Vamos a ganar la prueba. Como si fueran a parir a su hijo Cujen con todas sus fuerzas Oye, nos están jalando muy duro Se nos ha empezado la prueba Así nos tienen jalando Perdiendo fuerzas Eso está mal Tienen al primero Todavía falta contar puntos y huesos Pero esta prueba es fundamental Porque aquel que pierda Va a restar más puntos aún Así que listos Para caer al hoyo ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, saquen! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Sigue! ¡Sigue conmigo! ¡Levánense! ¡Cutada madre! ¡Juárense! 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 ¡Vamos! 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 Pone mucha resistencia el equipo Mostaza. Realmente mucha, mucha, mucha resistencia. El equipo Mostaza pone mucha resistencia. ¡Una, dos, tres! Ya, está. ¡Vamos! 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 Terminan! Ya, Carlos, ¿verdad? Ya ganamos, ¿no? Sí, ya ganaron. Ya, los montazos ganaron los negros. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto está a muerte! ¡Dama, me comí tu trasero! ¡Qué, lo está quemando! ¡Está quemando! ¡Ya, no! ¡Tiene un hoyo! ¡Por eso está así atrapado ahí! ¡Y se rindieron! ¡Sí, güey! ¡Tiene un hoyo! ¡No, no, no! ¡Eres loco! ¡No, no! ¡Ven! ¡Míralo ahí! ¡Esto está de huevos! ¡Míralo ahí, vámonos ahí! ¡Otra vez! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, no, no! ¡Dame! ¡No te tires porque me caigo contigo! ¡No, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, güey! ¡Ya te voy a encantar! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Aparte nosotros intentamos pararlo aquí en el otro. ¡Si te volteas no tienes traición! ¡No es eso! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Estamos pegados. Estamos tan pegados que no vamos a ir a hacer lo mismo. ¡Ya, ya! ¡Véngase para acá para allá! ¡Ya, ya! ¡Venganse para acá para lo que no nos trae! ¡Vitia, vitia, vitia! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero vayan! ¡Pitia, vitia! ¡Pitia, vitia! ¡Pitia, vitia! Así, así uno por unas horas... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, no, repetimos si es necesario! ¡Ya no tenemos fuerzas! ¡Ya, ya! ¡No tenemos! No hay que muerto a los demás. Ella está primero. Ella que se levantó para allá. Sí, no manches. Ya no tengo fuerzas. Vamos a levantar. Fáltanle. Ella va delante de mí. Están atrás. Están ahí delante de mí. A ver, déjalo salir de mí. Fulta, parezco anciana de la vista. La pintura de los guantes, ya. Estoy muerto. Ya sé, nos prensamos de que ella, tú y yo... En el lugar que se enfoca, todos reunidos. El chisme, el chisme, a veces puede descalificar agua. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Alma? Ya. Tenemos una averiada. ¡Aplausos! Vamos para Alma Rosa. No se pierdan el programa de Alma Rosa. Mujeres en TVC de lunes a viernes a las 9 de la mañana. No sé qué va bastante. Ahorita ya no va a ser eso. Ahorita ya no voy a hacer eso. Yo me basta por los cuentos. Tengo las piernas desechas. ¿Quiero por aquí? al regresar pues la verdad es que acabamos de ver un duelo aguerrido donde nadie se dio muchas felicidades a ambos pero bueno desgraciadamente uno de ustedes se tiene que ir y lo único que les puede salvar será la cantidad de huesos que lograron recuperar quiero que sepan que el equipo azul hasta el momento tiene 1290 puntos el equipo amarillo tiene hasta el momento no te despegues hay más después del corte bien equipos pues la verdad es que acabamos de ver un duelo aguerrido donde nadie se dio muchas felicidades ambos pero bueno desgraciada un aplauso por favor equipo amarillo y equipo azul pero bueno desgraciadamente uno de ustedes se tiene que ir así que tenemos la puntuación aquí que hemos venido sumando cada una de las pruebas y lo único que les puede salvar a los equipos oa uno de ustedes dos será la cantidad de huesos que lograron recuperar troglo jueces les pido que pongan afuera a todos los troglo huesos del equipo azul troglo jueces del equipo amarillo les pido que saquen todos sus los troglo huesos abandonar el primer reyes flor pezzi no no manches fueron por la recolecta ojalá hayan hecho un buen desempeño en el momento de los huesos por eso es muy importante cada prueba cada prueba es importantísima pero hoy en menos de 10 minutos alguien abandona la prueba salen un buen momento no 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 ni ni no ni 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 A ver, señores, tómense todos de las manos como equipo. El equipo azul ya se dio por vencedor. ¿Se quiere ir solito? Nadie nos quiere venir. ¿El equipo amarillo se quiere ir? ¿Y el equipo azul? Bien, quiero que sepan que el equipo azul hasta el momento tiene 1.290 puntos. Son los puntos que ha logrado acumular por los tiempos y las pruebas que ha resuelto. El equipo amarillo tiene hasta el momento 1.110 puntos. Vamos, vamos, vamos. Podemos, podemos. Y tenemos, ¿cuántos huesos quedamos? ¿670 para el azul? 6.60 huesos para el azul. ¿Tro los huesos? ¿Cuánto suma? Muy bien, el equipo azul tiene 1.950 puntos. Equipo amarillo, ¿cuántos huesos tenemos? 750. ¡750! ¡750! ¡750! ¡750! ¡750! El equipo amarillo tiene 1.860 puntos. ¡Azul, azul, azul, azul! Pero no nos tiraron. ¡Señores! ¡Azul, azul, azul! Yo pido que por 90 puntos le damos todos un abrazo al equipo amarillo. Gracias, equipo amarillo. Ha hecho un gran reto. Explore Pepsi. ¡Azul, azul, azul! ¡Eh! 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 Muy, muy galos. Es muy importante el desempeño en cada una de las pruebas. No aflojen y no cedan Porque es probable que pronto se vaya otro equipo Así que vamos a darle con todos ¡Ven equipos! ¡Ánimo! A todos ¡Asúdennos a los huesos! ¡Gracias a los equipos si quieren ganar! ¡Gracias a los equipos! ¡Gracias a todos, muchachos! ¡Gracias a todos! Entonces ahora simplemente equipo amarillo, equipo mostaza Su camino a casa, adelante ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Lucha! ¡Mamalucha! ¡Qué difícil! ¡Vamos, mamalucha! Adiós a un gran equipo Dio lo mejor Fueron muy competitivos Pero esto continúa ¡Hasta pronto! ¡Mostazas! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nosotros podemos, güey! ¡Es una estrategia! ¡Mechilamos contra tres y no vamos a ganar! Tenemos que aliar con su vida ¡Nadie te apoyó! ¿Quién te apoyó? Dime quién te echó porra hasta ahorita ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Pero vamos a estar con el parante a ver un más, a que sí ¡Vamos, chicos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Sigan, sigan! ¡Guys! ¡Están chisitos! ¡Ahí, Dios, la venda! ¿Cómo se siente el equipo azul? Bien, con otra oportunidad. Qué bueno. Porque vamos a ganar. Vamos a ganar. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo. Oigan, 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 los veo muy unidos y sobre todo me llama la atención porque no apoyaron en ningún momento el equipo azul. ¿Alguien me puede explicar por qué? Es que estamos decidiendo por quién votar. No es eso, no es eso. Es que los amarillos eran nenos y luego estuvieron recibiendo tratos así como, es que como estaban perdiendo se apachurraban. Era obvio que mínimo queríamos echar la mano y que sabíamos que iban a ganar los azules son más. O sea, por eso el apoyo que tiene de malo, un poquito de apoyo. No pasa nada, no les quitan ni les ponen. Qué momento, ¿no? Al final se quedan en el juego. ¿Qué te puedo decir? Es una buena oportunidad y hay que aprovecharlo. Yo creo que hoy perdimos mucho por no trabajar en equipo. Pues Ando nos echó bastante la mano. De hecho ganamos porque él recogió muchos huesos hoy y nos ayudó un hueso. Nada más falta que se una con nosotros y que sigamos trabajando. Total, total, total. Bueno, al menos se reconocieron algo. Gracias a que tú recogiste muchos huesos se pudieron salvar. No, pero pues también ganamos huesos y no por los míos, por los de todos, ¿no? Porque somos un equipo. Yo agarré, ¿qué? Diez huesos y hemos ganado pruebas. O sea, gracias al equipo. O sea, esto es por el equipo. Y pues vamos a ver si no nos peleamos más y ponernos más de acuerdo. Vemos que hay como alianzas entre los otros equipos. No nos quiere nadie. Estamos más solo que Hitler en Israel. Pero le vamos a dar con todo y vamos a por ello. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente no ser queridos por los otros equipos y quedarse en el juego? La verdad. Creo que nos tienen demasiada envidia y creen que somos un rival muy fuerte. Por eso nos querían sacar. Yo digo que su envidia alimenta a mi ego, entonces. Sí, fue lo feo. Se quedaron, se quedaron, se quedaron. Y hay que seguir luchando porque todavía pueden ser eliminados. Todavía podemos, pero esto es lo mejor. Porque como que nos dimos un pequeño bajo en lo que nos integrábamos. Pero ahora estamos más fuertes que nunca. Así que se cuidan. Pues contento. Hace falta integrarnos un poco más. Pero muy contento por habernos quedado. Una nueva oportunidad y vamos a darle con todo. No, nadie nos echó porras. Nadie. Sí, sí me di cuenta de eso. Pero bueno, al menos a nuestro equipo eso nos da más fuerza. Nos da más orgullo para poder seguir adelante. ¿Qué traen contra el equipo azul? ¿Por qué no lo apoyan? No traemos nada. Yo apoyo mucho a César. ¿A César? A César. Ah, sí. ¿A César qué es César? César. Qué chido. Parece que traen algo contra el equipo azul. ¿No? Tomás ir a apoyar a uno y... Sí, sí. Estoy muy mal en los pasos. ¿Qué tal las pruebas hasta ahora? Oye, muy buenas. Ya hasta sin gol me quedé. Ya hasta me corrió. A gusto, pero muy parejas. Y en cuanto a la que si porras a un lado, que si porras al otro, yo creo que hay que ser justos porque no tenían un integrante, ¿no? Entonces que no se lo tomen tan a pecho. Recuerden. No, pero ya había llegado su reemplazo. Ya estaban parejos. Bueno, pero de todos modos ellos tenían un poco de desventaja y son fuertes. Entonces, recuerden, hijos, recuerden. El locote prende donde quieran. Entonces, pues ahí no pasa nada. Lo prometido es deuda y los equipos se darán un rico baño después de haber pasado por diferentes fosas muy, pero muy apestosas. Yo creo que es el venido. Hay más, mucho más al regresar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oigan, muchachos, nada más les voy a dar un anuncio. Obviamente el equipo verde, como ya saben, se hizo creedor a un baño VIP. ¡Gracias! Y los demás van a bañarse también. ¿Con quién hay que acostarse? Pero no dijo en dónde. Pero en el lodo todo. Y además, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Comida? Que van a tener un cambio de ropa. Tanto fregaron, tanto fregaron que la producción sabía dónde ustedes. ¡Gracias! ¡Dólmete con calzones mojados! ¡Calzones limpios! Y de esta forma se encaminan los competidores a las regaderas, que por cierto, mucha falta les hace. En sus respectivos anfibios se dirigen hacia ese lugar, hasta el productor que se robó una bicicleta se conduce hacia la regadera. Bueno, a él tampoco le vendría mal. La verdad que se nota en los rostros el cansancio de competir todo, todo, todo. El equipo azul, por cierto, va pensando y agradeciendo en la salvación. Recordemos que el mostaza ya está eliminado y el azul sobrevivió. También hasta ropa limpia la producción les brinda y se apiada de ellos. También hay competidores que tienen un buen cuerpo, y me refiero a los hombres, por supuesto, ¿no? Porque las damas, además está a decirlo, se ven siempre muy bonitas. También ahí Gerardo haciendo lo suyo, luciendo su cuerpo y haciéndose un poco güey, diría yo. No entendía o no quería entender que ese no es su sector, ese es el de las mujeres. Y el coach que miraba, sí, cómo no, miraba a través de la barra. Ahí, allá, por favor. No, 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 no. ¡Ay, se llevó! No mames, cállense, mejor me quedo aquí. Estamos con el equipo amarillo, equipo eliminado, que, por cierto, tuvo una muy buena participación, pero es lo que les tocó, salir del reto. Gracias, muchachos, por seguir aquí. Mi querido Ray, bueno, pues tienes el micrófono de una vez. ¿Cuál fue la prueba que más te gustó? Bueno, la prueba que más te gustó fue la de elaborar la balsa y llegar a la boya en mar abierto y agarrar el cofre. Fue una prueba muy bonita porque realmente trabajamos todos en equipo y yo creo que de todas las balsas que hicieron los demás equipos, la nuestra fue la que resistió mejor, tuvo mejor este comportamiento en el mar y todos empujamos súper bien y al final, bueno, creo que hicimos buena ejecución del reto. Daniela, ¿cuál te gustó más? A mí la de la balanza, el balantín. Yo creo que ahí todos nos coordinamos muy bien, nos apoyamos bastante y rápido le agarramos el ritmo. Oigan, a mí también me llamó la atención, bueno, varias pruebas, pero por ejemplo la fosa emplumada, que fue el acabose para ustedes. Bueno, desde mi punto de vista yo creo que fue un excelente esfuerzo en la fosa emplumada. Digo, no tuvimos el resultado que hubiéramos querido, pero hicimos lo mejor de nosotros, fue una y otra y otra vez que repetimos y estuvimos como guerreros, nos caímos, nos paramos, nos volvimos a caer, nos paramos, otra vez se rompió la cuerda y va de nuevo y no nos rendimos. Entonces, pues por eso nos vamos con la frente en alto y felices, felices. Luis, para ti era un gran reto, querías vencer algunos miedos, entonces ¿lo lograste? ¿Te vas contento? Sí, sí, bastante, bastante contento. Yo, este, sí, afronté varios miedos, uno de ellos es el nadar a mar abierto con el oleaje, o sea, primera vez que me meto al mar en una situación así, y pues no voy a negar, ¿no? Entonces sí se me encogió del sicilisco. Pero más se me encogió en la fosa, ¿no? Porque era nadar bajo condiciones muy extremas, estaba llena, veías puras patadas, no veías nada, el agua estaba turbia, y a mí se me empezó a enredar la cuerda del flotador y ahí fue donde me chocó la bruja. Empezó a agarrar un nervio y pedí que me ayudaran a resatarme, pero pues ya el miedo estaba metido y no me quedó otra cosa que salir como pudiera. Oigan, ¿extrañan a Vanessa, por cierto? ¿Extrañaron más bien a Vanessa? Como persona sí, porque es una persona que tiene sentimientos, pero ya, así que estratégicamente, pues no, porque como estaba lesionada, pues la verdad iba a ser un estorbo, que continuara con nosotros las demás pruebas, ya no podía caminar, mucho menos correr, la verdad pues iba a ser un lastre. ¿Qué creen ustedes que les faltó al reto como tal? Hasta donde llegamos, todas las pruebas me encantaron, porque fueron tanto pruebas físicas como mentales. Las mentales sí un poquito fallamos ahí para armar y descifrar y todo, pero no, muy bien, la verdad es que las pruebas físicas, sí hubo unas que sí sentía que estaban muy fuertes, pero, o sea, nadamos, llegamos, corrimos, brincamos, saltamos, todo lo hicimos muy bien, me encantó. No, en mi caso se vio excedido. Yo me imaginaba algo más fresa, y no, o sea, así me sorprendieron las pruebas, porque sí son así de sobreviviente, ¿no? Y en estos días que estuvimos, pues, vi perdidas, entre comillas, las cosas a las que estoy acostumbrado, ¿no? Y dices, o sea, güey, o sea, la verdad es que hay que valorar todo, o sea, todo lo que tienes, o sea, todo lo que tienes. Lo poco bueno o mucho que tengas, hay que valorarlo. Felicidades de todas formas, muchachos, un aplauso para ustedes. Me encuentro con el equipo azul que está bañado, ahora sí están limpios, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente eso? Bueno, yo me siento con sentimientos encontrados, hace un momento estábamos a punto de salir, la verdad, entre el equipo ya estaban muchos conflictos, pero cuando nos dijeron, es ahora o nunca, creo que eso nos motivó, nos unimos un poco dentro de lo que cabe. Nos confiamos demasiado y a la mera hora cuando nos iban a sacar, sí, así como que, espérame, pues, ¿por qué nos van a sacar, no? O sea, no somos muy buenos, pero tampoco somos tan malos, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho todos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Hay pruebas que yo ya, digo, a lo mejor por la edad, por el trabajo, por muchas cosas, sí me cuesta trabajo y siento que a veces como que le peso al equipo, sin embargo, trato de seguir haciendo las cosas, ¿no? El problema que sí llegamos a tener a veces, Sandro es excelente, pero él trabaja para él, o sea, si fuera un concurso de todos contra todos, si alguien ganara, yo creo que él estaría dentro de las terceras, tercer lugar, segundo lugar, o a lo mejor hasta primer lugar, porque es muy hiperactivo, como que le falta su ritalín o algo para que se calme. Me desesperó un poco que sí jalara nada más para él y, bueno, la responsabilidad del equipo es, pues, de todos, ¿no? Y, pues, bueno, nada más trabajaba para él. En ningún momento volteó a ver al equipo, en ningún momento volteaba a ver en qué nos podía ayudar, ¿sí? Y, bueno, lo entendible aquí de este reto es que era en equipo, era trabajar todos juntos y era llegar todos juntos. Mi querido Sandro, ahora sí, bueno, pues, lo que quieras decir. No, pues, yo todo más que bien. Defiéndete, ¿no? Todo más que bien. No, no es cuestión de defenderme, es lo que piensan. Yo respeto totalmente la opinión de todas las personas y no obré con mala fe en ningún momento. O sea, no es que lo hice por, me voy a mandar a la parte, voy a ganar, ¿me entiendes? Entonces, yo no estoy haciendo algo para que pierdan y en algún momento, o sea, cuando yo digo algo y me emociono y me aferro a eso, es porque creo en lo que pienso muchas veces. Entonces, eso me lleva a, no, 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 vamos, vamos por aquí, vamos por acá. Bueno, para terminar, Alma Rosa, nada más, ¿hasta dónde piensan llegar? Yo creo que hoy nos dimos cuenta de algo muy importante. Al final, cuando pidieron las porras que a ver a quién apoyaban, si al equipo amarillo o a nosotros, la gran mayoría se fueron hacia el equipo amarillo. Bueno, más bien todos, la mayoría de todos. Y preguntamos por qué, ¿no? Y la verdad es que todos nos empezaron a ver como los principales, el principal objetivo. Equipo rojo ya bañadito también, muy limpiecito. De hecho, se huele, se huele, se huele limpio. Bueno, a ver, ¿cómo se han sentido hasta ahora? A partir de que el día de hoy tuvimos el reto de las últimas pruebas, apretamos un poquito más el paso y esto, nos integramos mucho mejor como equipo. Nos escuchamos, todos somos bien intensos, todos queremos opinar y demás, pero hay mucha comunicación entre nosotros. Eso sí, hay un superambiente, somos bien apapachones, nos llevamos súper bien. La verdad está chido, la verdad está muy padre. ¿Qué reptil, Sergio, tanto? Dijo, cuando dijo, somos muy intensos. Sí, somos muy intensos. Somos amigables. A ver, pásale, por favor, el micrófono, adelante. Es miedo, sin miedo. Pues, somos amigables y también hay mucha intención de ganar y es donde está lo intenso, ¿no? O sea, la intención de ganar. Querido Nieto, en la mañana recuerdo muy bien que te tenía hasta el gorro el buen reptil. No hasta el gorro, porque fíjate que sabemos conciliar. A veces los canales de comunicación, lamentablemente, no son los correctos, pero ya los encontramos. No seas tan diplomático. No, es que no soy diplomático. A mí me cae muy bien, porque, ¿sabes qué? Es un buen, excelente ser humano y más que tenga habilidad física, es un excelente ser humano. Y si me preguntas hasta dónde pienso llegar, yo ya me puedo retirar, porque 120 mil pesos no vale la amistad que he hecho con ellos. ¡Ora el nombre! ¡Qué barro! Ha sido difícil, porque al principio pues como que nos estábamos estancando, pero hoy trabajamos de maravilla, nos compenetramos poca madre, súper, y la verdad es que estamos trabajando muy chido y estamos muy contentos, independientemente de todo, jugamos mucho, echamos mucho desmadre todo el tiempo, nos llevamos muy bien. Aparte, algo bien importante, no nada más entre nosotros nos llevamos bien, sino con los demás equipos. O sea, todos somos los rojos, los verdes, los naranjas, o sea, los azules, convivimos con todos, ¿sí me explicó? Y eso está bien chido, o sea, no nada más es convivir con el equipo. Te noté en la mañana también muy sacada de onda. ¿Estabas a punto de renunciar? Ah, no, eso sí, jamás en la vida. Nunca lo voy a hacer, eso jamás. Te voy a comentar algo, Hugo. Cuando tú tienes y te dicen que tienes cáncer, te aferras a algo, ¿sí me explicó? Y me he aferrado con uñas y dientes a la vida, y me he aferrado con uñas y dientes a mis hijos, y a un objetivo, y no lo voy a perder nunca de vista. Así como hoy en día me aferré para que saliéramos, y obviamente es un equipo, a quedarnos y a seguir adelante. Eso estoy acostumbrada a los retos. Así ha sido toda mi vida. No sé hacerlo de otra manera más que así. Eso. Oigan, hasta ahora, ¿cómo han sentido el reto? Muy bien, el reto está muy bien, está interesante, está activo y es fuerte, está fuerte. Tú, fíjate, mi querido Jerry, que has sido muy cuestionado. Muy cuestionado por apartarte, ¿no? Eso que le llaman autismo. Así se conoce normalmente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué eres así? Generalmente me cuesta mucho trabajo ser amigos. En verdad, sí, es difícil para mí tener un amigo. Y, bueno, creo que hay cinco ahorita aquí, y están muy chidos. Como experiencia propia, he aprendido mucho. Hay muchas cosas que yo pensé que no las podía hacer, y la verdad es que sí las hemos podido hacer entre todos. Y eso... ¿Tú eres una de esas que no podías y que hiciste? La de cuando estábamos nadando con la balsa todos, y bajar por el cofre, lo tuve que intentar como cuatro o cinco veces. Y, pues, después de nadar un rato, el pulmón ya no te daba para más. Y, obviamente, con el apoyo de mis compañeros, que les agradezco mucho. Gabriela, por momentos te viste mal físicamente, incluso al inicio, en esta jornada. ¿Pensaste en abandonar, hablando de lo que comenta Dala, por ejemplo, en algún momento el reto? No, en ningún momento. Sí me sentía mal, me daba un poco de miedo, más bien ser un lastre para mi equipo. Pero también consciente de que no estar puede ser más lastre que estar y estar mal. Al final de cuentas, ir lento nos ayudó a encontrar más huesos. Y, pues, así es la naturaleza. Cuando tienes contacto con eso, no siempre sabes cómo vas a reaccionar a un piquete, a una comida, a la humedad mientras estás haciendo ejercicio. Y, pues, se me bloqueó un poco la respiración. No un poco, un mucho. Pero al final de cuentas, con el apoyo de mi equipo, a pesar de que hice que perdiéramos una prueba por ser muy lenta, logramos sacar varios retos adelante. Me fascina, más que nada, ver a muchas personas bastante competitivas. Yo me siento, me he considerado toda la vida muy fuerte, pero veo niñas más chiquitas físicamente y créanme que son muy competitivas. O sea, todas le están poniendo una así de... No es necesario que tengan el súper acá, fibroso el cuerpo, pero se ve que le están echando ganas, ¿no? Me gusta darme cuenta de que todos como que estamos a la par, ¿no? Y les estoy aprendiendo también bastante. Me dan, me motivan, me dan muchas ganas. Yo pensé que era esto solo de... Deportes Extremos venir a divertir y así, ¿no? La sonrisita. No, está súper rudo, está súper rudo. Equipo naranja, otro sobreviviente y además que huele bien. Andrea, a ver, ¿cómo han sentido hasta ahora el reto? ¿Qué le sobra, qué le falta? La verdad es que todos estamos muy contentos. Para algunos, por ejemplo, para mí, es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en un reto así, pero a todos nos gusta la aventura, nos gusta el deporte extremo y estamos muy contentos. Ante todo, creo que hemos formado un muy buen equipo, hemos logrado muy buen trabajo y en general el reto está increíble gracias a la producción, gracias a la gente de Explore. Está sumamente divertido y el parque está increíble, gracias. Al principio, la verdad que de repente pensé que iba a estar así como, pues sí, con retos y todo, pero muy controlado en el sentido de mínimo riesgo. La verdad es que el riesgo está en su balance justo y representa al mismo tiempo suficiente dosis de realidad como para que no pensemos, no, pues al fin no pasa nada porque aquí no pasa nada. O sea, los raspones y los mayugones son muy reales y eso le da un toque muy especial. Esto sí es un verdadero desafío. Ya cayó la noche, pero las emociones y sorpresas no paran. Me siento como la bruja de Blair. Los líderes tendrán privilegios y hay una sorpresa mayor con algunos integrantes de los equipos. Esta es una decisión que no es negociable. Tendrán un minuto para exiliar a un integrante de su equipo. Van a sacar del equipo al más débil o al que ustedes consideren que le está generando conflicto. No te despegues. Hay más después del corte. Ya cayó la noche y ahora sí, ¿con qué se encontrarán? ¿Están como los moscos? No, están horribles. Está cañonísimo. ¿Qué vas a hacer el reto hoy? Ese es el bueno. Sí. Más allá de la oscuridad que reina en esta selva de la Riviera Maya, ahora sí dormirán en este lugar. ¡Aprende, picarlo! ¡Carayla! Un lugar que, por supuesto, por las inclemencias del tiempo no ha parado de llover. Imagínense nomás la cantidad y la calidad de la humedad. Pero además, la cantidad y la calidad de los insectos y los bichos que seguramente les picarán. La noche cayó y con ello también el cansancio. Aunque no se tienen que quejar, vienen de un rico y sabroso baño. De todas formas, no saben exactamente lo que les depara la noche en la Riviera Maya. Ahora es prueba de velocidad. Sí, dos kilómetros para allá. Sin lámpara. Sí, hice un lámpara. A ver. Yo primero con todo. Llegando ahí hay tres cubetas. Ahí, ya. Una es de agua, la otra es de la que le gusta ría a nuestro amigo. chiquita. Ay, pero sí, hola, buenas noches. Bueno, el equipo verde emprende justamente el camino. Será un largo camino también hacia el lugar exactamente donde acamparán y donde pasarán la noche. el equipo azul que todavía sigue acordándose de su casi eliminación. el equipo naranja también. Algunos rostros sonrientes, algunos también haciendo alguna que otra pandillazada. Por supuesto, se vale un camino largo por un sendero oscuro, el que están transitando los competidores para ir a conocer el lugar en donde armarán su campamento y pernoctarán. ¿Verdad en mi tía? ¿De dónde esperas la música? No, está bien manchada la escurraba. La del mar no tuvo agua. Sí, es el show de escadet de noche. Ah, sí, es cierto. No, 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 la del mar no tuvo madre. Yo ya sentía que nos íbamos una mancha. Es que el mar nos llevó súper lejos. El estado de ánimo de la mayoría ya cansados, agobiados, también pensando en lo que vendrá. y de esta forma llegan a sus campamentos. En este caso el equipo naranja hace lo propio, el equipo verde ya se acerca a él, Gerardo con su linterna. Esa cruz justamente indica el color, esa X para decirlo mejor, del campamento. El equipo verde está entrando de una manera cautelosa, incluso escéptica, al igual que el equipo azul. ¡Uuuuh! No puedo, ¿vale? Pasa, empeza. Cuida, cuida. Este es el campamento. ¿Qué? No, pase con la lámpara, con cuidado. Con ese, que hace ruido como cuancha. Y pueden ir dejando cosas, pueden caminar, cuidar un poco en lo que nos reubicamos, ¿vale? ¿Dónde quedó la actitud que desean en el campamento? ¡Guau! Venga, me imaginaba de que armadito por ustedes o algo. Sí, ¿no? Ya hicieron la chamba, ¿no? Ahorita. No, pero pues sí, pasé una linda experiencia, chicos. Está divertido. Bueno, se trata de que somos como calientes. sigan avanzando ahí a eso de Dios que se rama. Háganle caso a tu papá, no, ni le digas aquí al show porque antes estaba bailando señando. Sí, sí, sí. ¿Y la casa de campaña? Tengo la más mínima idea de cómo se arma esto. ¿Cómo hicieron qué? Si no hay nada. Bueno, aquí afuera sí se van a secar mis calientes. ¿Todo eso? Ajá. Hogar, hogar. ¿Ok? ¿Te gusta un hogar? Me siento como la bruja de Blair. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No manches! Oye, una pregunta enorme para... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Pregamos la maleta? No, traigan todo. no, traigan todo. Nada más traigan y nos salimos otra vez. ¿Por qué? ¿Es ahí donde nos vamos a dormir? Ahí está la fogata, mira. No, mejor me cuelgo de ahí del árbol, a ver. Aquí está la fogata, mira, aquí está la leña para la fogata. No, acá está la fogata. Antes de pasar a la siguiente prueba quiero darles los scores. Vamos a hacer un corte y quiero que sepan. que entre el primer y último equipo hay una diferencia mínima. Quiero que sepan que en primer lugar va el equipo naranja. Es el rival a vencer, jóvenes, generen su estrategia. Segundo lugar, equipo verde. Tiene equipo verde. Tercer lugar, equipo rojo. Cuarto lugar, el equipo azul. Vuelvo a repetir, la diferencia es mínima, saben quién va a la cabeza para que puedan generar su estrategia. Ok. Bien. Pasemos a la siguiente prueba. Ustedes han decidido hace poquito en la playa, decidieron reiterar cada quien a su líder, nadie quiso enfrentarlo. Sí. Escuchen las instrucciones, por favor. Esta es una decisión que no es negociable, es una decisión que van a tener que tomar y es muy importante de aquí en adelante. A partir del silbatazo tendrán un minuto para exiliar a un integrante de su equipo. ¿Quedó claro? Van a sacar del equipo a un integrante. Al más débil o al que ustedes consideren que le está generando conflicto. ¿Ok? Nada más escuchan la regla. El primer equipo que saque al exiliado, el primero que salga puede escoger al equipo que se va. En ese momento el exiliado podrá decidir a qué equipo se va. Voy a decir, voy a inventar. Si el equipo verde decide sacar a una mujer, ella tiene que rápidamente escoger qué equipo se va. Si decide irse al equipo naranja, por fuerza el equipo naranja tiene que sacar a una mujer. Bueno, a partir de que suene el silbatazo podrán decidir. si al minuto no se pusieron de acuerdo, el líder tendrá que decidir quién fue el exiliado. Si al minuto el líder no exilió, el líder queda exiliado. ¿Quedó claro? Sí. 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 Pero nos quedó claro de verdad, ¿verdad? ¿No? ¿Quién empezó? No. Yo doy el silbatazo. ¿A sacar del equipo para siempre? Sale del equipo para siempre. Es un exiliado. Aquel que sea el débil. Aquel que les esté dando mucha molestia. Si no se pusieron de acuerdo, el líder tendrá que decidir. Si el líder no decide, el líder es el que sale. ¿Por qué me hacen eso? Oye, ¡momentos, jóvenes! Pongan atención a las instrucciones que va a dar Marcelo. Bien, jóvenes. Ya conocen de qué se trata esta prueba, así que a partir del silbatazo tienen un minuto para decidir quién va a ser el exiliado. ¿OK? ¿Listos? Y la noche llegó, pero las sorpresas no terminan hoy. ¿Es para materiales? ¿Sí? Tranquila. No hay bichos. No, no hay bichos en la selva, no hay bichos. Casi no. Es sin mito. Es sin mito eso. Los equipos serán puestos nuevamente en un fuerte dilema. Las traiciones, el liderazgo, los beneficios y el suspenso caerán nuevamente sobre los integrantes de los equipos. A partir de mi silbatazo ustedes van a escoger a qué compañero le van a dar ese privilegio. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Así que, no te despegues. No te despegues. No. 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 Gracias por ver el video.